Es que yo nunca me arrugo, pero por más que ríe el público no se mueve y ya le está saliendo mucho Te doy el palo como Fanny, lo pago como Pantani, lo hago de la E sin necesidad del Sani La encarnia se displanta de Armani, más el adulto necesita que le dices Super Nani Más doyano se piste Calcani, contra la moderna Bambi, Tsunami Sal de la cáscara, Piara y en tu fiesta, camaradas por hacerte pasos No se saldrán granos en la cara, salvo de las cosas claras Tu grupo me da la risa, Piara es como la brisa, ese aire fresco que te empuja por la cornisa El libro me descamisa, las escileras son mi misa, escuchas y no las crédito como la misa Avisa al que tenía prisa por grabar e irse, dile que la PVC se dedica a reírse El objetivo es salirse, el último no morirse, pensando que pudo ser y que no fue porque no quise Puede que estuviéramos en crisis, pero no creo que superes a este piscis Con sentimientos grabados en el iris, estamos preparando el apocalipsis Mi música hace temblar los cristales de tu piso, para vomitar ideas no necesito permiso Traeme el terreno rugoso que lo dejo liso, y si no tengo nada preparado, pues improviso En 45 contra la pared expulso, el Fabi y el Moyo cursando otro curso Guau, 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 guau Yeah